Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a episodio 32 de la serie de Survival y hoy estamos aquí para irnos de expedición, episodio un poquito diferente de los últimos porque hoy vamos a grabar del tirón, sin interrupciones, sin pausas, sin nada, bueno, igual alguna pausa sí que hago pero nos vamos a ir de exploración a una Deep Dark, donde hay una city de estas super chulas de la 1.19 Estoy justo aquí al final de los caminos, ¿vale? que hicimos hace unos días atrás, ahí detrás, encima de mi cabeza, me han aparecido una aldea, bueno, en definitiva, ahí tenemos la aldea, ahí abajo, y se sube por aquí, papá, 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 y por aquí, nada, estuve haciendo esto, ya lo comenté, pero tapando agujeritos por esta zona, ahí vemos un beacon, este es el beacon de la isla de los recursos, que la tenemos ahí detrás, ¿vale? Y por aquí, tapando agujeros, esos cofres que hay ahí, esta es la zona donde cuando necesito madera, ya me habéis visto aquí, pues, en algunos timelapses recogiendo madera, pues esta zona donde vengo a recoger madera habitualmente, pero tapando agujeros, me encontré con este, y me fui para abajo para taparlo, y me fui para abajo, y me fui para abajo, hasta que dimos con un... Con una city, con un deep dark y una city, y ya hicimos aquí toda la subida y tal, bueno, esto lo hice fuera de cámara, pero luego os lo enseñé, y lo que voy a hacer ahora, es que me preparo materiales, un montón de lana, que vamos a utilizar un montón de lana, ya os explicaré para qué, aunque ya os lo imagináis, y también tengo aquí madera, y bloques de carbón, Porque seguramente voy a necesitar mucha iluminación, con lo cual, me llevo esto y esto, también llevo aquí el ender chest, ¿vale? Que llevo todo un montón de cosas, y nos vamos para abajo, nos vamos para abajo porque... Vamos a ver, cuidado con el guarden, y cuidado con lo que nos vamos a encontrar hoy por aquí, lo primero es llegar al sitio, y bajar, que esto no es fácil, Yo aquí me vine con bloques, pensando, bueno, tapo y tapo el agujero, pero nada, que esto iba bajando, iba bajando, fui bajando yo con el agujerito, ya veis que esto... Aquí creo recordar que incluso había un punto de lava, y al taparlo me di cuenta que esto continuaba bajando, yo tengo que seguir las luces por ahora, que es por donde me van a llevar al sitio, bueno, ahí hay escaleras, Entonces supongo que esto, bajo por aquí, si mira, aquí hay más escaleras, vale, bueno, evidentemente no está todo explorado, o sea, yo me tiré... Bueno, todo no, pero por aquí, por la parte de atrás sí, pero yo tengo que bajar por las escaleras, por aquí, altura cero, que ya empezamos a ver pizarra, altura cero, y esto se baja por aquí, Sí, 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 creo que era por aquí, ahí hay luz, exacto, mirad, ahí ya se ve el bioma, aquí ya se ve el bioma, el deep dark, ahí veo la escalera, el amigo este nos lo vamos a cargar, vale, oh, si se acerca un poco, porque el tío me está evitando, vamos a bajar, Voy a dejarlo para luego, al señor este, que te meto, vale, y por aquí que llegué a iluminar, creo que si me tiro por aquí, aquí ya es donde se veía el bioma, Bueno, aquí hay que ir con sigilo, agachado, y con mucha paciencia, bueno, ya veis un poquito cómo está esto, vale, entonces, tendremos que ir iluminando, porque si no se puede montar aquí un pollo de un par de, no sé cómo lo vais a ver, yo intentaré ir iluminando para que se vea cada vez mejor, Intentaré incluso, quizá en edición, darle un poquito más de brillo, porque estoy mirando la pantalla donde se ve, y se ve mucho más oscuro de como lo veo yo en pantalla, yo en pantalla lo veo un poquito más gris, y vosotros lo veis todo un poquito más negro, intentaré que se vea lo mejor posible, pero vaya, que intentaremos explorar todo esto, e intentar sacar aquí, pues, todo lo que se pueda sacar, que son bastantes cosas, Aquí, como de momento no veo nada que vibre, hay que llevar cuidado con las cosas, lo habremos comentando, voy a hacerme aquí la base, y de entrada, lo que voy a hacer es, colocar el Ender Chest, los cofres, esto ya hay que llevar cuidado, si hubiera aquí alguna cosa, ya tendríamos que sacarla, necesito también herramientas, porque, para esta zona, lo que me viene bien, es, una azada Conceal Touch, que es Conceal Touch, una azada, es como puedo instaminar todos estos bloques, vale, un montón de antorchas, que ya me voy a hacer ya a saco, o sea, voy a hacerme ya un montón de antorchas, el episodio intentaré que no dure más de media hora, si durara más de media hora, vamos a cortar y vamos a hacer dos o tres partes, o lo que sea, no sé cuánto tiempo me va a llevar a investigar esto, que igual en 10 minutos no hay más, que no me extrañaría, aunque creo que las citis estas son grandes, vale, y yo creo que con esto ya me vale, y ahora es cuestión de llevarme un montón de lana, y empezar un poquito a investigar, a ver, que hay que llevar cuidado aquí, aquí hay que llevar cuidado, porque lo que hace que salten las alarmas, son las vibraciones que hay al andar, o al saltar, o al hacer ciertas acciones, entonces, lo que tenemos que llevar cuidado, sobre todo es, con el bloque, hay un tipo de bloque, este no pasa nada, lo podremos quitar sin ningún problema, pero hay un tipo de bloque que dispara alarmas, que es como, ya lo veremos, que son como dos antenitas, no me sé los nombres, a ver si me los aprendo para el próximo episodio, y luego hay otros bloques, que son los que invocan al Warden, estos hay que quitarlos todos, o sea, los voy a quitar todos y vamos a dejar la zona sin Warden, eso es segurísimo, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando encontremos bloques de este tipo, o de cualquier otro, que sean activables? Este, como está lejos de todo, creo que tiene un alcance de 8, aquí no veo nada más, ¿vale? Pero, directamente, los instaminaremos, ¿vale? Pero si encontramos cosas alrededor, tendremos que llevar cuidado, y hacer algún tema de protección, aquí hay ya que empezar a llevar cuidado, ah, y desde luego, ya veis para qué tanta lana, ¿eh? A ver, esto lo quito, la lana no dispara alarmas, ni al moverme por encima, ni al, lo voy a decir, ni al ponerla, ¿vale? Entonces, esto es good, esto es bueno, entonces, vamos a ir colocando por aquí, porque vamos a ir colocando iluminación, para que vosotros veáis, más o menos, cómo es la cueva, yo me tengo que llevar este bloque, voy a ir agachado, yo, mientras vaya por encima del amarillo, voy a ir súper tranquilo y súper fiado, pero cuando no, hay que llevar mucho cuidado con lo que hacemos, entonces, voy a meterme por aquí detrás, y a todo esto, pues también, supongo, cuidado con los mobs que puedan ir apareciendo. Aquí no se ve nada que podamos activar de momento, de momento no, uy, mirad, eso de ahí, ahora lo veréis, pero ya estoy viendo cosas feas, iluminación, vamos a ir para allí, en línea recta, aunque creo que antes deberíamos intentar entrar en esta zona de aquí, iluminar esta zona de aquí, mirad, esto, este bloque, uy, a ver, os lo explico, este bloque es el que si yo hago cualquier cosa, hoy me tendría que haber traído bolas de nieve, no me he acordado de traerme bolas de nieve, mirad, este bloque es el que detecta las vibraciones, entonces, hay que llevar cuidado porque este bloque, ahora mismo, podría activar, aquí he visto otro, aquí al lado, veis, podría activar ese, y de rebote este, y este es el que invoca al guarden, entonces, hay que llevar mucho cuidado, lo que voy a hacer antes de quitar todos, bueno, vamos a ver, voy a hacer de otra manera, vamos a tomar, me tendría que haber puesto armadura, me faltan las bolas de nieve, porque los guardens con las bolas de nieve, los podemos engañar un poco, pero lo que voy a hacer es rodear esto, veis así, lo rodeamos, quito este, que no pasa nada, perfecto, y pongo aquí uno y otro, vale, entonces, este, aquí, ya está como desactivado, vamos a continuar para adelante, y vamos a desactivar, aquí hay dos más, o sea, que me voy a venir para acá, y vamos a desactivar también estos dos, ¿cómo? pues haciendo la típica pelotita, que ya me habéis visto hacer, yo aquí puedo saltar, que no voy a activar nada, ir encima de la lana, es bueno, vale, sin problema, y vamos también, a hacer lo mismo, con este de aquí, vale, uno, dos, tres, genial, me vengo para aquí, lo pongo aquí, y pongo este, perfecto, perfecto, ahí encima hay otro, hay que llevar cuidado con ese también, y voy a mirar esta zona de aquí arriba, porque me da miedito, y luego lo que no sé si vale la pena, hola, ¿por qué se ha activado, si he saltado encima de la lana? algo ha pasado, algo ha pasado, algo se ha activado, ¿veis? ahí arriba se han activado, algo ha pasado, no sé, he saltado encima de la lana, no debería haberse activado nada por mi culpa, pero está claro que algo se ha activado, bueno, voy a tapar este, que espero que si hago esto, no le lleguen las vibraciones del tema del guarden, este es el chungo, creo que este lo podemos quitar, si lo quito, nunca podremos tener guardens, o sea, creo que solo los que se spawnean de forma natural, nos pueden dar guardens, pero el guarden es un mob, que yo prefiero ni ver, porque tampoco nos aporta nada, no hay que hacer granjas con él, ni nada, entonces si el día de mañana, tuviéramos que hacer algo con él, ya haríamos algo, pero de momento voy a sacar el bloque, vale, bien, no sé por qué antes ha saltado, se ha activado la alarma, habéis visto que se ponía todo como oscuro, no sé, algo raro, mira, otra vez, ah, se están activando por el murciélago, vale, vale, o sea, no soy yo quien los está activando, es el murciélago, esqueroso que los está activando, vale, entonces si yo saco este, ahora quizás sí que lo he activado yo, es que está el murciélago por ahí, no sé si está activándolo yo, el murciélago, o lo que, luz, vamos a ir por aquí, aquí, mira, ahí hay algún cofre, hay que explorar esto, a ver si encontramos una entrada, aquí parece que no hay entrada, vamos a acercarnos un poquito por aquí, que claro, yo estas estructuras, no me las conozco para nada, por aquí no podré subir, si pongo aquí esto, y salto, bien, a mira, por aquí puedo ir bajando, pondré aquí lana, vale, no veo nada que active nada, o sea, que puedo poner aquí una luz, sin que pase nada, parece que sí, bien, bien, hacemos esto, subimos por aquí, he visto algo por aquí debajo, no, no hay nada aquí, vale, pues primer cofre, entonces, vamos a venir aquí, no sé yo si debería mirar también por el otro lado, darme, dejarme hacer aquí un pequeño rodeo, a ver que no hay aquí, vale, aquí, bueno, allí hay alguna cosa, pero creo que hay más de 8 bloques, con lo cual, yo podría abrir el cofre sin activar nada, sin activar estos de aquí arriba, vale, pues venimos aquí, abrimos este, a ver si se activa eso, no, perfecto, este está seguro, vale, que tenemos aquí, sensors, me los llevo, vale, y vamos a empezar ya, a darle nombre a los bloques como Dios manda, porque, yo iba diciendo bloques, pero no iba diciendo los nombres, tenemos los sensores, que son los que detectan las vibraciones, el catalyst, es el que expande el bioma, aquí, si tú matas a algún mob cerca del catalyst, expande el bioma, esto ya lo veremos en algún otro lado, y el Skull Riker este, vale, da igual, este el de las almas, es el que avisa al guarden, importante no llamarlo, Fire Aspect, y Swift Sneak 1, vale, este es el nuevo encantamiento, que tenemos en esta versión, esto es lo que te permite, ir agachado, y andar más rápido, está hasta el 3, y estos libros, solo los podemos conseguir aquí, o sea, que de momento, nos lo vamos a guardar, lo suyo sería encontrar, uno que tuviera nivel 3, y si no, luego fusionaremos todos al máximo, vale, me llevo las velas, me llevo los botes de experiencia, y un disco musical, perfecto, vamos a dejarlo por aquí, vale, voy a venir por aquí, vamos a iluminar algo más esto, no se ha activado nada, genial, perfecto, aquí veo que no se activa nada, metemos más luz, perfecto, perfecto, vale, pues de momento no vamos mal, vamos a ir por esta zona de aquí, y vamos a ir a desactivar estos sensos, hay uno aquí, y uno en la parte de arriba, hay que llevar cuidado con esto, de hacerlo bien, vale, ya me ha acabado otra vez esto, el tema de que me he hecho lana amarilla, es precisamente porque, es fácil de ver, y si mañana quiero sacarla, pues es súper evidente, ¿no? donde está, vale, hay que sacar este, y hay que sacar el de arriba, entonces, vamos a hacer una cosa, esto lo vamos a hacer diferente, vale, le he metido con el puño al suelo, vale, hay que llevar cuidado, a la hora de sacar los bloques, le he dado con el puño al suelo, y al darle con el puño al suelo, entonces se ha activado, hay que llevar mucho cuidado con esto, vale, vamos bien, ah, esto es lana, o sea, por aquí yo puedo andar tranquilo, esto es lana, vale, entonces, ¿cómo separamos este? no quiero que transmita hacia arriba, te pongo lana por aquí, aquí hay un bloque sólido, este bloque, no sé si me va a molestar, esto hago así, esto hago así, voy a ver si lo quito, y no activa nada, creo que no ha activado nada, creo, me lo llevo, aquí puedo andar, porque veo que esto es lana, voy a ponerle aquí, uno de lana, otro de lana, otro de lana, todo esto es lana, no veo, uy, por ahí hay más cosas, vamos a ir por el otro lado, quería meter iluminación aquí, que veáis vosotros, acabo de activar el de arriba, vale, llevamos dos activaciones, que ya hemos contado, a la tercera, es donde nos aparece el guarden, y ya podemos ir corriendo, y me debería haber traído nieve, porque con la nieve, con las bolas de nieve, yo puedo engañar un poquito al guarden, y enviarlo para otro lado, y hay que llevar cuidado, es que ya ves, pones una antorcha, y como no lleves cuidado, estás activando, a ver, venimos por acá, en este lado que tenemos, mira, aquí hay, hay este, esto, andar por aquí encima, no sé si activa algo, por si acaso, vamos a poner esto, ahí veo un montón de lava, esto es como una especie de pasillo, importante cuando quitemos los bloques, también llevar cuidado, aquí veo unas escaleras, no sé si subir por las escaleras, afecta o no, a ver, las escaleras me van a llevar hacia arriba, creo que subir escaleras, no debería, afectar o hacer vibraciones, me pongo esto aquí, mira, ahí hay un detector, hay un montón aquí arriba, algo ha pasado, se ha vuelto a activar esto, creo que cuando lo activo yo, es cuando se me apagan las luces, vale, mientras que cuando lo activan los mobs, que antes ya hemos visto, que por ejemplo, el murciélago lo activaba, entonces es cuando tal, pero lo activo dos veces ya, y creo que la tercera es cuando aparece, el guarden, o sea que, tendremos que llevar mucho cuidado, mira, además aquí, esto invoca guardens, esto invoca guardens, o sea que este, igual lo hemos activado ya un par de veces, a ver, dejarme mirar una cosa, F3, no sé aquí, como se pueden ver, el nivel de cargas, que tienen, no se ve, estoy mirando a la derecha, las opciones del bloque, y pone, puede sumonear, sí, veis que pone, estoy mirando a la derecha, en una de las últimas líneas, pone, puede sumonear, sí, entonces este es el que invoca al guarden, entonces este tengo que protegerlo, lo mejor que pueda, pero claro, es que tengo aquí al lado, este otro bloque, a ver, voy a quitar esto, voy a poner esto, voy a poner esto aquí, esto aquí, para que no propague sonido, esto así, que no propague sonido, ya la he liado, no, no debería aparecer el guarden ahora, no es a las tres, a las tres veces, será a las cinco, y me habré salvado esta vez, voy a quitar el bloque, bueno, este se ha activado, pero no ha activado a nadie más, ahora que te voy a quitar de aquí también, vale, tengo miedito, yo creo que era la tercera vez, que si lo activaba, se genera, bueno, no me ha dado, no se me, no se me ha generado, no se me ha apagado la luz, con lo cual entiendo, que estos no han activado nada, no, o sea, estos de aquí, realmente, los puedo quitar un poquito, sin miedo, porque no hay ningún, shielker cerca, si no se hubiera hecho de noche, no, yo creo, es que mirar, aquí hay un montón, me arriesgo, y los saco, sin pensarlo, porque entiendo, que si no se me ha hecho de noche, es que no hay ninguno cerca, entonces entiendo, que todos estos, los puedo ir sacando, a ver, vamos a proteger esto un poco, vamos a hacer así, para que la señal de aquí, no llegue hacia ese lado, y ahí hay más, vamos a hacer lo mismo, voy a venir aquí, y voy a poner aquí, como una especie de pared, para que no llegue la señal, entonces si yo saco este, y este, vale, bien, bueno, pues ya veis un poquito, como se juega con esto, no, adiós, ya la lía otra vez, pero por qué, de todas maneras, estos no están activando nada, si no se haría de noche, o sea que estos, no estamos cerca, ningún, de ningún, shielker, para que te quito, te quito, y te quito, a todo fuera, vale, con lo cual, esta zona de aquí, me imagino que la puede iluminar, sin problemas, no se está activando nada, vamos a ver, aquí un poquito a saco, esta zona ya es como un poquito, de zona segura, vamos a iluminar por aquí arriba, perfecto, antes de cruzado por ahí detrás, no sé, es que si no tengo caminos, como que me da un yuyu, vale, ahí se ha activado este, pero parece que no se ha activado nada más, lo he vuelto a activar, pero por qué, por qué lo ha activado, no entiendo, si estoy, si estoy andando en lana, no debería por qué activarse, vaya, creo yo, vendremos por aquí, pondremos uno aquí, haremos así, así, y te voy a quitar de aquí en medio, porque ya me das yuyu, se ha activado ese, pero no se ve nada más, ahí encima hay otro, de verdad es que están puestos un poquito, un poquito de esa manera, esto es mucha paciencia, lamento si el episodio se hace un poquito raro, pero es que yo creo que esto es interesante de hacer así, no sé, a ver, que podría haberme puesto, haberlo grabado todo fuera de cámara, y decir, hago ese tramo, hago ese otro, bueno, no sé, de momento vamos a continuar así, porque creo que es interesante, yo es la primera vez que vengo, igual esto, alguno dice, pero es que podrías haber hecho, te ahorras un montón, pues probablemente, pero, no sé yo más, podemos ir hacia allí, aquí creo que no hay más, bueno, no hay más en esta línea, ahí ya estoy viendo tres, aquí hay otro, bueno, aquí hay dos más, estos los voy a separar con esto, uno aquí y uno aquí, para que no interfieran con, ah, mira, aquí hay uno de estos, cuidado, cuidado, cuidado a tope, que aquí tenemos uno de los chungos, ¿cómo hacemos esto? tenemos que aislar, tenemos que aislar muchas cosas aquí, primero, lo voy a subir aquí, vale, este lo aislamos así, ese de ahí atrás, así, ahí abajo veo, uff, hay un montón, de estos detectores, vale, y estos de aquí, no los voy a poder deshabilitar, porque, claro, si yo hago esto, vale, no sé si así, quedan deshabilitados, el problema está, que cuando pique este, igual sea de ahí abajo, me detecta, vamos a hacer una cosa, si pongo un bloque aquí, y pongo un bloque aquí, y un bloque aquí, y otro aquí, si quito este, se entera alguien, ahí está, me tiro, me tengo que pirar agachado, lo estoy oyendo, creo que si aguanto 60 segundos, el tío se va, lo estoy escuchando, no sé si se está escuchando por aquí, tendré que subir el volumen luego, creo que lo estoy oyendo, se ha iluminado todo otra vez, con lo cual, creo que se ha desactivado, oigo pasos, voy a subir un momento el volumen, porque, esto, esto está tenso, se me está poniendo el culete, y yo estoy oyendo pasos, pero no lo veo, estoy oyendo pasos, voy a volver para allá, y yo estoy escuchando algo por aquí, ay dios, me voy, si se hace de noche, uno se tiene que largar, estoy escuchando pasos, justo debajo mío, aquí debajo, como si estuviera en el pasillo, creo que es un minuto, a ver, es que lo escucho como si estuviera aquí, no lo veo, al desgraciado, ¿dónde está? es que no me atrevo a tirarme por aquí, porque igual la lío, ¿sabes? vamos a ver una cosa, yo por aquí me puedo tirar, me podría tirar un poquito más para acá, ¿no? vamos a hacer aquí, un poquito de riesgo, si me caigo aquí, bueno, no sé si ir para allá, ¿eh? ¿es eso de ahí, el guarden? ahí veo algo raro, no, sí, sí, es eso, estaba aquí, estaba aquí, era eso, ahora entiendo lo de que es súper, aquí no había venido, no, ahora entiendo lo de que tienes que ir con súper sigilo por estos lados, ¿eh? yo diría que estaba por aquí, diría que estaba por aquí, ha salido de alguno de por aquí, ha salido de ese, creo, entonces vamos a ver si podemos desactivar ese de ahí, aquí la puedo liar muy grande, porque fijaros, hay un montón de detectores, y ese encima está al lado de allí, de un montón de detectores, entonces no sé cómo voy a poder sacar ese sin disparar otra vez al guarden, no lo sé, voy a arriesgarme, el problema está que si se invoca al guarden en esta zona, yo de aquí no me puedo pirar, no me puedo pirar, otra ventaja que estoy viendo del tema del amarillo, de haberlo hecho esto en amarillo, es que si tengo que correr, como se va como la luz, tengo la sensación de que seguir el amarillo es mucho más fácil, entonces vamos a ver si podemos silenciar esto de alguna manera, haciendo así por ejemplo, vale, teóricamente si ahora sacara yo todo eso de ahí, esto no debería de activarse, vale, si hago esto, teóricamente podría sacar todo esto de aquí y no activarlo, vamos a ir para arriba otra vez, genial, vale, mira, genial, perfecto, que me acaba de pasar ahora, acabo de activar este, lo habéis visto, pero no ha salido el guarden, eso quiere decir que ese está desactivado, con lo cual, puedo venir aquí bastante tranquilo y quitar todos estos, porque sé que no van a activar ningún guarden, ya veréis, ostras, le estoy pillando el truco, esto yo creo que en nada, además, este no activa ese, porque está a demasiada distancia, vale, pues te quito, te quito, me voy para acá, me llevo estos bloques, uf, que susto, es la redstone de abajo, tú, me he entrado cambienes, estos no activan nada, o sea, que me voy a quitar todo así, este fuera, esto fuera, vale, venir conmigo bloques, perfecto, vamos a meter aquí ya un poquito de iluminación, ya que sabemos que aquí no hay nada, que moleste demasiado, perfecto, y vamos a llevarnos ese de allí, que ese sí que es un poquito más complicado, es divertido, no os voy a engañar, es una manera diferente de jugar a minecraft, mira, habitualmente cuando la gente pone versiones y tal, la gente se queja, es que esto no me gusta, es que esto no sé qué, pero hay que reconocer, que se han inventado otra manera de jugar a minecraft, porque yo la verdad nunca había jugado de esta manera, o sea, en plan sigilo y tal, con miedo a que... has activado uno allí arriba, ah, y este de aquí también, aquí hay otro, allí hay otro, ostras, hay tres aquí, vamos a quitar estos de aquí, si yo pongo algo de iluminación, mira, veis, uno, dos, y ahí hay otro, tres, que sacar este, ahí arriba hay otro, este fuera, ahí arriba hay otro, este lo quito, este también, ahora voy tranquilo, porque sé que este de aquí abajo, que es el chungo, está desactivado, entonces, no, no me preocupa tanto ya, vale, me llevo este, y ahora tendría que subir arriba, y desactivar los de arriba, antes he subido por aquí, exactamente, perfecto, y estos son los que se estaban activando ahora, vale, antes he sacado este, que creo que me lo acabo de llevar, no sé si lo he recogido, saco esto, saco esto, perfecto, zona limpia, zona limpia, y cofres no veo, mira, ahí hay más, pero estos no deben activar nada, aquí abajo hay otro, que tampoco debe activar nada, a ver, esto nada, aquí no hay nada, hay que llevar cuidado, sobre todo, ya me estoy dando cuenta, hay que llevar cuidado, sobre todo, con los, con los, shirkers, estos al final, esto da igual, si los voy a quitar, porque no quiero sorpresas, y voy a ir iluminando, pero, que los complicados, los chungos, son los que están ahí, estos, estos, los shirkers, esto tendré que buscar a ver la gente, como le llaman, porque yo le estoy metiendo aquí un nombre, que igual no es, vale, este lo tenemos cubierto, y no deberíamos preocuparnos, voy a sacar aquí, veis que hay uno y dos, voy a sacar estos de aquí, que tampoco activan nada, voy a hacerme un camino, porque, la verdad, es que voy muy tranquilo yo, pero, debería de llevar, algo de cuidado, que no se transmita para allá, que no sé si puede haber algo, me da rabia, a veces, porque acabo de saltar, encima del bloque, y se acaba como de activar, y no entiendo, por qué si salto, encima, ah, es el propio bloque, que activa, cuidado, el propio bloque, activa, o sea, si cae el, el ítem al suelo, esto produce ruido, pues hay que llevar cuidado, con esto también, ey, velas, aquí hay velas, pero aquí no hay nada, no, no, a ver, esto es cueva, esta zona, la tenemos más o menos, ya controlada, hay que sacar este de aquí, antes de irnos, que vamos, media hora, pues, vamos a quitar este, este hay que quitarlo, y esto fuera también, genial, me voy a ir llevando también bloques, vamos a ir dejando como una autopista, que además nos va a servir también, como guía, perfecto, perfecto, vale, voy a hacer una cosa, yo ahora fuera de cámara, voy a sacar todos los bloques estos, porque veo que de lana, estamos gastando bastante, voy a sacar todos los bloques de lana, voy a hacer, en todos los sitios, voy a ir dejando un recorrido, para saber por dónde hemos ido pasando, porque claro, ahí por ejemplo, sé que no he ido, y está clarísimo, y por ahí arriba sé que he ido, pero voy a ir quitando todos los bloques, voy a hacer un poquito de limpieza, de la zona que tenemos aquí, ilumino, hago un corte, y continuamos el próximo día, que es que son 35 minutos ya de episodio, y no voy a hacer un episodio de dos horas, nos vemos en el siguiente, ¡Gracias!